Hola, desde la cocina Doña Rosa Rivera nos encontramos aquí con frío, dándole las gracias y bendiciéndolos en el nombre de Jesús por estar otra vez en mi página, por darme like, por ser mis seguidoras. Miren, quiero hacer primeramente una salsa, que voy a hacer marisquera, y lleva media taza de clamato, y lleva un cuarto de cebolla morada, y lleva unas ocho pimientitas, cuatro ajitos, unos diez chiltepines, un chile de serrano, y lleva también salsa sriracha, y una poquita de sal, pero la salsa sriracha se la vamos a poner ahorita al rato, vamos a ver cómo queda. La vamos a moler, huele a chile, ok, entonces aquí vamos a poner esta salsita, ah, está fuerte, está fuerte el aroma del chile, de los chiltepines, como, son como dos cucharadas de salsa sriracha, miren, por eso sí va a estar picosita, y esta salsa sriracha la va a hacer que se ponga más rojita, y va a estar picosita para los mariscos, digamos para el ceviche de pescado, y para la ensalada de atún que voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer ahora, es, son dos latas de estas de atún, que vienen siendo de siete onzas, o de ciento, 198 gramos, son dos, pero primero le voy a poner un pepino, ¿verdad? Un pepino, y media cebolla, chile rojo, las dos tazas de atún, o de tuna, como le quieran llamar, revolviendo y revolviendo lo que estamos poniéndolo, le vamos a añadir todas las verduras, como les digo, era un pepino, y dos tomates, y era, no, no, es chile, chile, medio chile, y un pepino, acá está, un apio, dos, dos varitas de apio, y le voy a poner dos chilitos de, dos chilitos de, ¿cómo se llama? No, este es un chile verde, es un chile campana, es media, medio chile también campana, pero tú le puedes añadir lo que, lo que tú quieras ponerle, se lo puedes añadir, y luego le pones el chile jalapeño verde, a ver si no queda muy, muy bravo, muy picoso, le voy a poner tantita sal, miren que bonito se ve en todos los colores, le vamos a poner tantito apio, digo, pimienta, pimientita, el apio ya lo tiene, y vamos a hacer, porque tengo alfalfa y tengo tomate, porque vamos a hacer un sándwich con alfalfa, que le vamos a poner la tuna, luego la alfalfa, y el tomate, y va a quedar rico, entonces vamos a poner mayonesa, le vamos a poner mayonesa, la que tú gustes, porque es al gusto de cada quien la mayonesa que le va a poner, entonces, le vamos a poner tantita crema, vamos a ponerle una media taza de crema, yo creo, el otro día me comí un sándwich de tuna, de atún, y me supo tan bueno, me supo bien rico, no más que aquel era pan de como, de francés, o pan virote, pero de trigo, y estaba bien rico, vamos a tratar de hacer un sándwich, así, le vamos a poner tantita alfalfa, que es muy nutritiva, muy rica, y unos tomatitos, y si quieren, pues le ponen la salsita a esta, pero yo se los voy a dejar al gusto, de quien, de cada quien, entonces, ya, si quieren, le ponen la salsita a esta, de mariscos que hice, y que la pruebe primero, porque, si está picosa, entonces, voy a tratar de poner otro sándwich, por si alguien quiere, o si se comen dos, no sé, el pan es de, 12 trigos, 12 granos, creo, 12 granos, parece, muy nutritivo también, entonces, pues yo creo que, acá está, si lo quieren cortar, si lo quieren cortar por la mitad, y entonces, pues aquí está, si lo quieren, se lo van a comer así, con, se lo pueden comer con un refresco, con agua fresca, pero con agua fresca, pues es más saludable, ¿verdad?, que con un refresco, que no tenga gas, pues gracias, por estar en, en mi cocina, una vez más, y poder saborear, estos sándwiches, bien, a gusto, a mediodía, te lo puedes comer, a medianoche, a la hora que quieras, te lo puedes comer, gracias, por estar una vez más, en mi cocina, los invito a que sigan estando, y que sigan dándome like, gracias. Gracias.